El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 10. La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo. En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el apóstol Pablo era judío, pero también era ciudadano romano, la nación más poderosa de ese entonces. Y como tal, Pablo tenía derecho a viajar y desplazarse libremente por cualquier parte del imperio. Además, desde el punto de vista legal, no se le podía someter a castigo alguno sin previamente haberlo juzgado en una corte debidamente constituida. Durante sus viajes misioneros, Pablo usó de ese privilegio. Hermano, incluso hoy en día, si usted tiene la ciudadanía de una nación poderosa, podrá gozar de ciertos privilegios que le otorgará esa nacionalidad. Sin embargo, ahora usted ha recibido una ciudadanía que no puede compararse con ninguna otra de esta tierra, y es la ciudadanía del reino de los cielos. En la primera parte de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo expresa lo siguiente, Más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, como ciudadano del reino de los cielos, tendrá el privilegio de vivir eternamente en el cielo. La pregunta es, ¿es usted ciudadano del reino de los cielos? A ver, hermanos, ¿son ustedes ciudadanos del reino de los cielos? Ahora bien, tal cual en este mundo, cada país otorga un documento de identidad a sus nacionales para entrar al cielo, también deberá presentar su documento de identidad que lo acredite como ciudadano de ese reino. Por cierto, este documento no se le expedirá a cualquier persona, se le otorgará únicamente a los que tienen fe, y para ello deberá mostrar evidencias de tener una fe verdadera, una fe con obras. Y dos de esas evidencias son guardar santo, consagrar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo y la ofrenda a Dios. Estos dos mandatos son los más importantes y básicos en su vida de fe, pues mostrarán que en verdad es ciudadano del reino de los cielos. Recientemente, muchos hermanos han dado testimonio de la bendición financiera que han recibido luego de haber puesto en práctica este principio de diezmar y ofrenda. A partir de hoy, iniciaré una corta serie de prédicas en las que les compartiré estos dos principios básicos en su vida cristiana, a saber, consagrar todo el día domingo santo al Señor y dar el diezmo completo a Dios. Es mi deseo que gocen del enorme privilegio de ser ciudadanos del reino de los cielos, cumpliendo con estos dos mandamientos. Hermano, aun si usted no es un nuevo creyente, le pido igualmente que escuche con suma atención estos mensajes y compruebe si está o no consagrando santo todo el día domingo al Señor. Al hacerlo, podrá saber con cierta seguridad su medida de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, por medio de estas prédicas, llegue a tener una fe firme y verdadera y así alcance la mejor morada en el cielo como ciudadano del eterno reino, la nueva Jerusalén. Hermanos en Cristo, primero definamos conceptos. Lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el día de reposo es el día que Dios ha designado como el día de descanso en el Señor. En el Nuevo Testamento, ese día de reposo hace referencia al día domingo, al que también se conoce como el día del Señor. Más adelante explicaré en detalle por qué, a partir del Nuevo Testamento, el día de reposo es el día del Señor. Quizás se pregunte, ¿por qué todo cristiano debe consagrar santo todo el día domingo al Señor? Es simple, es porque Dios así nos lo ha mandado. Es palabra de Dios. Ahora bien, para entenderlo primero, debemos ir al origen del día de reposo. Es decir, debemos remontarnos al Génesis o al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 menciona, Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Aquí se hace referencia al día sábado. Repito, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y descansó el séptimo día. Y dice la Escritura que, además, Dios bendijo y santificó ese día. Escúchelo bien. Lo bendijo y lo santificó. Además, luego de sacar de Egipto al pueblo de Israel, Dios le dio un mandamiento específico referido a consagrar o guardar este día de reposo. Se trata del cuarto de los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10 señala, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. A ver, hermanos, ¿qué dice el mandamiento? ¿Dice acaso que ese día debemos salir a divertirnos? No, dice que debemos santificarlo. Continúa el pasaje. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el siguiente versículo 11 nos da la razón de este mandato. Dice así, Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, consagrar o guardar el día de reposo significa creer que Dios es el creador de todo lo existente. Más aún, quiere decir que estará reconociendo la soberanía de Dios sobre el mundo espiritual y el mundo físico o terrenal. Hermano, si no guarda el día de reposo, es decir, si no dedica el domingo a Dios asistiendo al culto ese día, quiere decir que no reconoce la soberanía de Dios. En otras palabras, no cree en Dios. De igual forma, si no da el diezmo completo, eso significa que no reconoce que Dios sea soberano sobre todo lo material. Por eso, a pesar que ore, Dios no lo podrá proteger ni bendecir. En el libro de Malaquías, Dios dice que maldecirá a los que no guardan el día de reposo ni dan el diezmo completo. Por eso, es más que importante que separe el día domingo para Dios y diezme en forma correcta. Estos son dos mandamientos que deberá obedecer como hijo de Dios. En otras palabras, guardar santo el día domingo para el Señor es reconocer la autoridad espiritual de Dios y dar el diezmo completo a Dios es reconocer su autoridad y soberanía sobre todo lo material de este mundo. Hermano, Dios lo bendecirá y prosperará si así lo hace. Caso contrario, no lo hará porque Dios es justo. Espero que entienda la verdadera trascendencia del significado que implica consagrar santo todo el día domingo al Señor. Guardar el día de reposo era el hecho o el acto que apartaba al pueblo de Israel de las demás naciones y la diferenciaba como nación santa de Dios. Hermano, desde la fundación de esta iglesia, Dios nos ha dado palabra de bendición referida a este mandamiento. Hay matrimonios que no podían tener hijos y siempre les hacía la misma pregunta, si guardaban todo el día domingo santo al Señor. Hay muchas parejas que han tenido hijos luego de llegar a esta iglesia. Incluso matrimonios que por más de diez años no podían concebir, luego que he orado por ellos, Dios los ha bendecido con hijos, no solo en este país, sino también alrededor del mundo. Hubo un caso de una hermana que por más de veinte años no podía concebir. Estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, luego que oré por ella, Dios hizo que concibiera y ahora vive feliz con su esposo y su hijita. ¿Recuerdan a la hermana? Cuando fui a verla a su casa, Dios me dio esta palabra para ella y su esposo. Les dije que debían obedecer los diez mandamientos. En especial, debían consagrar santo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo. Y si así lo hacían, la hermana iba a concebir un bebé sano y saludable y no habría peligro de aborto. De lo contrario, Dios no podría concederle su petición. Desde ese instante, ambos obedecieron. Guardaron santo el día del Señor y dieron su diezmo completo. Incluso, si el esposo salía de viaje por trabajo, siempre regresaba el viernes para asistir a las vigilias de los viernes y al culto los domingos. Bueno, el caso fue que la hermana quedó embarazada y dio a luz, en forma natural, a una niñita. Como consagraron el día domingo santo para el Señor y dieron el diezmo completo, Dios hizo que la hermana concibiera un bebé. Hermanos, deben saber lo importante que es para Dios que guarden santo el día del Señor. Si consagra santo el día domingo al Señor y da su diezmo completo a Dios, incluso si tiene un accidente automovilístico, no resultará herido. Saldrá indemne porque Dios lo protegerá. Les comparto otro testimonio. Un joven vino a verme con sus padres. Sangraba permanentemente por la nariz. Cuando fue al hospital, le dijeron que su caso era muy delicado. Los vasos sanguíneos que se encontraban, no solo en el área nasal, sino mucho más adentro, habían reventado. Aún si usaban el láser, no funcionaría. Debería ser una cirugía de alto riesgo. Incluso podría comprometer su rostro facial. Este también fue el caso de un pastor de esta congregación. El tío de este pastor era director del Hospital General de Seúl. Así que le dieron todas las facilidades para someterse a esa operación de alta cirugía. Sin embargo, luego de la intervención, los vasos sanguíneos volvieron a reventar y ya no había posibilidad de otra operación. El sangrado por su nariz continuaba y cada vez era peor. No obstante, luego que oré por él, Dios lo sanó. En este caso, había una atadura que unía al pastor con su padre. Luego que se lazó, conexión se rompió, Dios lo liberó y sanó. Ahora bien, el caso del joven fue algo parecido. En el hospital le dijeron que incluso podía morir durante la operación. Sin embargo, luego que oré por él, Dios cerró los vasos sanguíneos que habían colapsado. No los sanó por completo. Pero le dije al joven de parte de Dios que si consagraba santo todo el día domingo al Señor, la sanidad sería total. De otra manera, los vasos sanguíneos volverían a romperse. Al principio, Dios los sanó en forma temporal. No obstante, si obedecía lo que Dios le pedía, la sanidad sería total. La semana siguiente, el joven vino con sus padres y me prometió que de ahí en adelante iba a separar todo el día santo para el Señor. Y así lo hizo, y Dios cumplió sanándolo completamente. Hermano, así de importante es para Dios que consagre y aparte todo el día domingo santo para el Señor. De nacimiento, este joven ya era de constitución débil. Sin embargo, si hubiera dedicado todo el día domingo al Señor, Dios lo podía haber protegido. O lo podía haber sanado completamente luego de haber orado por él. Hermano, dedique y separe todo el día domingo al Señor. Consagrelo a Él. Guárdelo santo y Dios derramará su gracia sobre usted, sobre su familia y su negocio. Créalo, vívalo y experiméntelo. Ahora bien, debes saber que si no guardas santo el día del Señor y no da su diezmo completo, Dios no lo podrá proteger. Debe tener siempre presente esto. Como les decía, guardar el día de reposo era el hecho o el acto que apartaba al pueblo de Israel de las demás naciones y lo diferenciaba como nación santa de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 13, claramente lo establece al señalar, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, en la medida en la que el pueblo de Israel guardaba el día de reposo, Dios los protegía de pruebas y calamidades. Este mismo principio espiritual todavía se aplica hoy en día. Al consagrar o dedicar el domingo al Señor, Dios lo protegerá y bendecirá porque evidenciará como hijo suyo que es parte de su pueblo. A veces, algunos hermanos me piden que ore porque han sufrido algún accidente o porque su negocio está pasando por un momento difícil. La mayoría de los casos es porque no han consagrado el día domingo al Señor o porque no han dado el diezmo completo a Dios. Hermano, que Dios lo proteja y lo prospere y bendiga es importante. Sin embargo, mucho más importante es la salvación de su espíritu. Si no obedece estos dos mandamientos básicos de todo cristiano, no será salvo. ¿Recuerdan este pasaje? Durante el éxodo, un miembro del pueblo de Israel recogió madera en el día de reposo y Dios no lo perdonó. Fue castigado con la muerte. Esto fue para mostrarles a los israelitas que a pesar de ser castigados con la muerte por no haber guardado el día de reposo, tampoco serían salvos. Hermanos, aunque se digan cristianos, aunque asistan a una iglesia, si no apartan el día domingo al Señor, es decir, si no guardan el día domingo ni diezman u ofrendan en forma correcta, no serán salvos. ¿O usted cree que un hijo de Dios podría desobedecer estos dos mandamientos y aún así ser salvo? Estos dos principios tienen que ver directamente con su salvación. Incluso hoy en día se aplica este mismo criterio de justicia espiritual. Si no dedica o guarda el domingo para el Señor, no será hijo de Dios ni irá al cielo. Ahora bien, no estoy hablando de los nuevos creyentes o de los que aún tienen una fe débil. No me malentiendan. Digamos que usted recién es cristiano o todavía está en el primer nivel de fe y no dedica todo el día domingo al Señor ni da el diezmo completo a Dios. En ese caso, tal vez no enfrente pruebas ni dificultades. Este principio se aplica a los que ya han llegado al tercer nivel de fe. No incluye, reitero, a los nuevos creyentes ni a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Estoy refiriéndome a los que ya tienen años en la iglesia y tienen cierto nivel de fe y conocen la palabra, pero no consagran santo todo el día domingo al Señor o no lo dedican en forma apropiada y correcta. No obstante, si entiende la verdadera intención de Dios al establecer este mandamiento, no sentirá que es una carga hacerlo. Tampoco lo hará por miedo ni obligado. Supongamos que usted tiene el nivel de fe y el conocimiento de la palabra como para dedicar todo el día domingo al Señor. Sin embargo, un domingo debe ir a dar examen a la universidad o al instituto. En esa circunstancia, quizás se podría sentir afligido o apenado pensando que podría desobedecer este mandamiento. No obstante, si escucha toda esta serie de prédicas, verá que no tendrá por qué preocuparse. Hermano, Dios no le quiere hacer la vida difícil. Una vez que comprende el verdadero sentido de consagrar santo el día domingo al Señor, si tiene fe, no le será complicado hacerlo. Todos lo pueden hacer. Y es que Dios, por ese inmenso amor que tiene a sus hijos, mandó que apartara un día para Él y así darles verdadero reposo. Hermanos y hermanas en Cristo, este inmenso amor de Dios se mostró claramente luego que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Después de la resurrección del Señor, el día de reposo varió. Hasta entonces, el día de reposo era el sábado. Sin embargo, a partir de la resurrección del Señor, el domingo fue el día de reposo. Desde ese entonces también se le denomina el día del Señor. ¿Saben por qué? Se los digo. Y al hacerlo, espero que entiendan el verdadero significado de por qué Dios nos ha dado el día de reposo. Los judíos que viven por la ley del Antiguo Testamento aún guardan el sábado como el día de reposo establecido por Dios. Por cierto, hay una denominación protestante que guarda el sábado como el día del Señor. Quizás se pregunte qué es lo correcto para Dios. Si presta atención a esta serie de prédicas, ya no tendrá dudas ni confusión alguna acerca de este tema tan importante. Les adelantaré primero la conclusión. La razón por la que se consagra el día domingo como el día de reposo o el día del Señor es porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Marcos capítulo 16, versículo 9, menciona, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Una pregunta, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo, ¿verdad? El domingo es el primer día de la semana luego del día de reposo judío, que es el sábado. Volvamos al versículo de Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Entre todas las mujeres que le servían, tal como la misma Virgen María, quizás se pregunte por qué el Señor se le apareció primero ya con cuerpo resucitado a María Magdalena. Es porque ella amaba de tal manera al Señor que Él le concedió ese enorme privilegio. Ahora bien, como el día de reposo judío en el Antiguo Testamento caía sábado, el primer día de la semana luego del sábado es el domingo. El Señor Jesús fue crucificado el viernes y resucitó muy temprano en la mañana del domingo. Al tercer día de su crucifixio fue sepultado el mismo viernes. Pasó el sábado y en la madrugada del domingo resucitó. Les voy a explicar brevemente por qué en el Antiguo Testamento el sábado fue designado como día de reposo. Dios creó los cielos y la tierra en seis días y descansó el séptimo. Así que en el tiempo del Antiguo Testamento guardaban el sábado como el día de reposo, porque es el séptimo día de la semana. A ver, contemos, domingo el primer día, lunes el segundo, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado es el séptimo día de la semana. Los judíos descansaban desde la puesta del sol de viernes hasta el ocaso del sábado. Una pregunta, ¿alguien todavía duda si el domingo es el primer día de la semana? Si duda, por favor, mire su calendario o almanaque. La mayoría marca el domingo como el día de descanso y como el primer día de la semana. Desde luego, el calendario es producto del desarrollo de la civilización y su origen es antiquísimo. No obstante, eso también ha sido previsto y hecho dentro de la providencia de Dios. Hermano, Dios es el principio y el fin de la civilización y determina la evolución y la historia del ser humano. El calendario refleja eso. Ha sido hecho en base a los siete días que duró la creación de Dios y divide la historia en dos claros segmentos, a saber, antes de Cristo y después de Cristo, tomando como punto determinante el nacimiento de nuestro único Salvador. Ahora veamos la base bíblica que sustenta por qué, luego de la resurrección del Señor, el domingo es el verdadero día de reposo para Dios. Amados hermanos, una pregunta, ¿qué es lo que Dios creó primero en el primer día de la creación? Fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3, señala, Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Tal como lo compartí en la serie de prédicas del libro de Génesis, esta luz era luz espiritual y esta luz representa el poder y la autoridad de Dios Padre. Al decir Dios, sea la luz, estaba proclamando a todo el universo la soberanía de Dios, quien es la perfecta luz espiritual. Al mismo tiempo y por extensión, también era la declaración de la soberanía del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 9, menciona sobre esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta verdadera luz a la que hace referencia este versículo es Jesucristo, Dios mismo en su origen. La misma palabra que vino a esta tierra en forma de hombre, es decir, se hizo carne. Y Mateo capítulo 12, versículo 8, menciona, Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El mismo Señor se declaró Hijo del Hombre y agregó que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nuestro Señor, la luz verdadera, es el Señor del día de reposo. Tal como en el primer día de la creación, esto es el domingo, se hizo la luz ese mismo día. Es decir, el domingo, el primer día de la semana, es también el día del Señor. Es el día en el que el Señor, quien es la luz verdadera, mostró su luz a todo el mundo. Es el día en el que el Señor Jesús venció la autoridad de la muerte y al resucitar abrió el camino de la salvación a toda la humanidad. Es el día en el que nos ha dado verdadera vida. Jesucristo, la luz verdadera, nos da vida el día domingo. Y así, el Señor se hizo el primer fruto de la resurrección. Él es la única luz que da vida a las almas que aún están viviendo en la oscuridad del pecado, del dolor y de la muerte. Vino a traer paz y vida a las almas moribundas. Y ese día, es decir, el domingo, renovamos nuestra esperanza en la resurrección y gozamos del verdadero descanso y reposo. En resumen, a partir del momento en el que Jesucristo se hizo Señor del día de reposo, ese día, esto es el domingo, se convirtió en el verdadero día de reposo. Y a partir de ese momento, debemos guardar y consagrar el domingo como el verdadero día de reposo, como el día del Señor. Solo después de la resurrección del Señor, hemos podido guardar el verdadero día de reposo. Por eso, tanto Génesis, capítulo 1, versículo 3, que dice, «Sea la luz», y Mateo, capítulo 12, versículo 8, que menciona, «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo», se complementan. Es decir, son uno. Espiritualmente explican la razón por la que debemos consagrar y dedicar el día domingo. Esto es el día del Señor como el verdadero día de reposo. Hermanos, la providencia de Dios se ha cumplido y se cumplirá a cabalidad. Dios ya había mencionado en el Antiguo Testamento que el domingo sería el día de reposo. Levítico, capítulo 23, versículo 10 al 12, lo señala claramente y dice así, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mesera, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová». En este versículo, cuando se menciona la ofrenda será un cordero de un año, sin ningún defecto que se ofrecerá a Jehová el día siguiente del día de reposo, hace referencia tanto al Señor Jesucristo como primer fruto de la resurrección y al día domingo como el día de reposo. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, agrega sobre esto, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron». Amados hermanos y hermanas en Cristo, desde la resurrección del Señor, ahora todos tenemos acceso a ese verdadero reposo o descanso. Luego que Adán y Eva pecaran, el ser humano perdió ese verdadero descanso o refrigerio espiritual. Tal cual Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto del árbol, árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente moriría, así se cumplió. Y el espíritu de Adán murió, esto es, dejó de estar activo. A partir de ese instante, todos los descendientes de Adán han tenido que padecer enfermedades, pobreza, luchas, odios, rencores, etc. Y al final ir al fuego eterno en el infierno. Hermanos, el Señor ha dado al ser humano la esperanza viva de la resurrección y de la vida eterna al vencer la autoridad de la muerte y resucitar. En otras palabras, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, en ese momento su espíritu muerto vuelve a revivir, es decir, se vuelve a activar. A esto denominamos la resurrección espiritual o el nuevo nacimiento. Ahora bien, usted ha sido apartado como hijo de Dios y ha entrado a ese descanso o reposo espiritual. Sin embargo, en este mundo ese reposo no es perfecto. Por eso Dios ha preparado el lugar perfecto y eterno donde vamos a tener ese perfecto descanso espiritual. Y este es el reino de los cielos. Disfrutaremos del eterno y perfecto reposo por otra resurrección aparte de la resurrección de nuestro espíritu. Me refiero a la resurrección física cuando nuestro Señor regrese. Una vez que el Señor retorne en el aire, tendremos un cuerpo eterno resucitado e incorruptible y nos reuniremos con el Señor en el aire. Esta es la resurrección física. Después de haber pasado por ambas resurrecciones, primero la de nuestro espíritu, es decir, el segundo nacimiento, y la segunda, la resurrección física, entonces disfrutaremos del verdadero y eterno reposo que nos ha prometido nuestro Señor. Como cristianos, al tener esta firme esperanza por la resurrección, podemos tener verdadero reposo en el espíritu. De la misma forma, ahora el domingo es el día en el que el Señor del día de reposo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, nos da verdadero reposo a través de su resurrección. Por eso, al domingo lo llamamos el día del Señor. En otras palabras, para nosotros, los verdaderos cristianos convertidos y convencidos, el domingo no solo es un día de la semana, es el día del Señor. Pregunto, ¿acaso los no creyentes lo llaman el día del Señor? Claro que no, solo lo llaman domingo. Pero, insisto, nosotros, los verdaderos cristianos, lo llamamos el día del Señor. Los discípulos del Señor entendieron perfectamente el significado espiritual de este día. Por eso, guardaron y consagraron el domingo, es decir, el día del Señor, como el día de reposo. La primera parte de Hechos, capítulo 20, versículo 7, aclara esto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahora bien, esto no quiere decir que dejaron de guardar el día de reposo judío. Lo continuaron haciendo. No obstante, también dedicaron el domingo como verdadero día de reposo, a saber, el día del Señor. En este versículo, partir el pan espiritualmente quiere decir celebrar la cena del Señor y compartir la palabra de Dios en el culto de adoración el día domingo. Y primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, añade, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Podemos ver que en ese día, esto es el primer día de la semana, es decir, el día del Señor, también se daban ofrendas a Dios. Luego del día de reposo judío, los primeros cristianos celebraban el domingo el culto de adoración a Dios y daban sus ofrendas. En la próxima prédica, les explicaré más en detalle la forma en la que se debe consagrar todo el día domingo al Señor. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, la mayoría de la gente en el mundo durante toda su vida se esfuerza por lograr un mejor estatus social o económico o por vivir una mejor vida cómoda y feliz. Trabajan duro día y noche para ganar más dinero y ascender en su trabajo. Luego se van de vacaciones, salen a divertirse, se inscriben en gimnasios, etc. Sin embargo, es imposible gozar de verdadero descanso si no lo hace en el Señor. Dios nos manda consagrar o apartar todo el día domingo para Él a fin de protegernos y darnos verdadero descanso. Hermanos, a través de esta serie de prédicas espero que comprendan el verdadero significado de guardar santo todo el día del Señor. Así, al aceptar la soberanía de Dios en su vida, estará protegido de todo accidente y enfermedad. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada domingo hagan de estos mensajes su alimento espiritual que les dará vida eterna y así gozarán de este verdadero descanso en el eterno reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna, que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, sana. Todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 역사하시네 역사하시네 하나님 주신 건네기로 응답하시네 응답하시네 하나님 주신 권능으로 하나님 주신 권능으로 최고의 권능 호루라의 빛으로 온 세계에 역사하신 아버지 하나님을 찬양합니다 아버지의 사랑으로 이끌어신 지사 해마다 달마다 사랑의 열매를 맺히네 사랑의 열매를 맺네 사모하는 영의 마음 아름다운 마음 모든 이들이 그 말씀으로 아름답게 만들어지네 아버지의 계획 안에서 이끌어오신 채다 날마다 영의 열매 가득 넘치네 날마다 영의 열매 가득 넘치네 아버지의 정리 안에서 아버지의 정리 안에서 이끌어오신 채다 아버지의 정리 안에서 이끌어오신 채다 그대의 정리 안에서 이끌어오신 채에 모두 다 비싸오니 그 글심이 이름 높여드리세 사랑으로 이끌신 세계 사랑으로 이끌신 세계 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!